Muchacho criollo Muchacho así es que te quiero De ti me gusta ese estilo tan criollito Y esos ojitos bonitos que parecen dos luceros Y esa mirada penetrante y seductora Que conquista y enamora propia de un hombre llanero Muchacho criollo, como me gusta tu acento Y esos lindos sentimientos, mi muchacho sabanero Como te luce ese guin y esa camisa Te quedan con tu sonrisa y ese bonito sombrero Muchacho criollo, como me gusta tu acento Y esos lindos sentimientos, mi muchacho sabanero Como te luce ese guin y esa camisa Te quedan con tu sonrisa y ese bonito sombrero Muchacho criollo, eres toda mi alegría Mi pasión, mi fantasía Eres mi amor verdadero Eres el hombre dueño de mi corazón Quien me inspiró esta canción Con un cariño sincero Eres la fuente en la que calmo mi sed El mismo con quien soñé Eres mi sol veranero Eres mi luz, mi alivio Y mi manantial Miel dulcita de un pana Por eso criollo te quiero Muchacho criollo Como me gusta abrazarte Sentir tu aliento y besarte Mi elegante caballero Millanerito, me tienes enamorada No voy a ocultar más nada Que lo sepa el llano entero Muchacho criollo Como me gusta abrazarte Sentir tu aliento y besarte Mi elegante caballero Millanerito, me tienes enamorada No voy a ocultar más nada Que lo sepa el llano entero